Nos vamos hacia, los chicos han grabado, como siempre, a las nuevas chicas doradas que nos ha traído Mauricio Díez Canseco. Así que han hecho un videoclip bien al estilo de un viernes. Esto es para el deleite del público masculino y nosotras las mujeres para rajar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.